Todo el mundo quiere preso. No sé si ustedes dieron cuenta que en el discurso de... En el discurso de... De Luis Aviradero, de Codogano, la gente comenzó a vocear ¡Preso! ¡Preso! Y él como que no hizo mucho caso. Ahí hubo un bobo, hubo un cachisme. Las personas presas se preguntan si viene... Personas presas. Salió una noticia que yo la vi y dije yo, ¿acá dónde salió esta noticia? Siempre ponen como noticia en las redes sociales falsas y uno no dice, ¿dónde salió? No sé dónde salió. Nadie sabe dónde salió. Ponen una página que la hizo un Juan de los Palotes en su casa. Ponen un título amarillista y lo tiran a las redes porque la gente lo comparte. Entonces, le preguntan a Paliza que si era cierto que... no iban a haber perseguidos y Paliza respondió de esta forma. ¿Tienen el video preparado, muchachos, para yo saber? Y le pon... Ok. Paliza respondió de una forma porque todo el mundo está esperando si van a perseguir a gente de... a personas que se hicieron ricos en el gobierno de Danilo Medina. ¿Eh? Como José Luis Sánchez. ¿Eh? ¿Joder Luis qué? Ah, José Luis Sánchez. ¿Eh? Eso, gente... Sí. Eso, gente rico. En el tiempo de Danilo Medina. Entonces, personas que se hicieron de dinero que deben ser perseguidos... A estas gracias al azar, mi amiga y mi hermana dijo que... De aquí a enero, si en enero no hay un preso, ellas van a tirar a la calle. Ah, ya sí. De compresión. Esto es compresión. No, lo que Abinader prometió, que el video va a explicarlo y tiene razón, es un fiscal independiente. Por eso que muchas personas están proponiendo a Miriam Germán para que sea la fiscal independiente una persona que no tenga un vínculo directo con el partido y eso fue lo que él prometió. Él no dijo en ninguna parte que iba a perseguir a los corruptos. Él lo que dijo fue eso. Vamos a ver el video gracias a Noticias S&N donde Paliza les responde a las personas que dijeron que si iba a perseguir el PLD. Eso de la impugnación que ustedes hablan en Elías Piña y San Pedro. Usted hizo un comentario recientemente sobre que se van a perseguir a los rivales políticos. No he dicho eso. Nosotros prometimos justicia independiente. Esa es una de las plataformas principales que el presidente Abinader prometió al país y que nosotros vamos a cumplir. Eso comienza con designar un procurador general de la República independiente. Y esa es nuestra promesa. Ahora, en el desarrollo, mejor dicho, teniendo una justicia independiente, la justicia no se utilizaría ni para proteger a políticos amigos o contrarios como tampoco para perseguir rivales. La justicia independiente obraría de forma independiente sin influencias ni participación de ninguno de los actores políticos de primera línea. Debe ser independiente. Eso es lo que hemos pensado. Presidente Abinader, el 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 presidente Abinader, que si en enero no hay un preso va para la calle. Señores, nosotros hemos prometido justicia independiente y justicia independiente obliga a que ese aparato pueda obrar sin influencias, sin ataduras, con la objetividad del lugar y sin las influencias políticas que puedan influenciar de una forma u otra los procesos judiciales ni para proteger a políticos amigos o contrarios, ni como tampoco para perseguir rivales utilizando la justicia desde un punto de vista como un arma política. Bueno, ahí está, Paliza habló, tiene razón, para que estemos claros, que hay bueno que nos dejaron el video para que la gente entienda, la gente, si usted no puede ver el video porque usted sabe que lo vamos a cortar por el derecho de autor, usted puede ir a YouTube, pero usted está viendo el video ahí al lado y sabe cuál video estamos hablando. Ahora, miren, cuando ellos se refieren a una justicia, a un procurador independiente, no significa que ellos van a buscar gente y van a meterle a preso porque si yo si yo busco una gente eso quiere decir que yo estoy yo estoy influyendo en la justicia. No, lo que se está hablando es que ponga a una persona a una persona que pueda trabajar sin complicidad del gobierno, o sea, que no, que el gobierno no tenga nada que influir en nada, en ninguna toma de decisión, sino que se deje llevar por el delito, eso es lo que eso es lo que quieren dejar dicho, eso es lo que quieren dejar dicho, paliza y lo voy a venir a ver, todo el mundo quiere saber cuál serán esas personas, pues el punto, el punto está de quién es esa persona que van a colocar ahí, que ahí está lo difícil, quién es la persona, porque esa es la persona que se va a designar, o sea, una persona que tú a lo que tú designes, pero otros dicen de qué forma se van a elegir, porque eso está interrogando, si lo hace el presidente, pues no es independiente en cierto modo, porque fue el presidente que lo eligió, ahora, yo lo que creo que si Luis elige una figura que todo el mundo y la sociedad civil entiende que es independiente, esa figura, la gente lo va a apoyar, porque toda la responsabilidad no va a caer sobre Luis, va a caer sobre esa figura y si esa figura un ejemplo no lo hace bien y la sociedad civil le exige a Luis que lo quite Luis podrá quitarlo, me di a entender, no sé si la gente entiende, no es que Luis va a decir, busquen a Danilo y busquen a Pulano, no, no es así, sino que esa figura, esa persona que la gente entienda que es creíble, que va a ser el procurador, general de la república, va a ser la persona encargada de resolver esos inconvenientes y yo creo que sí, vamos a esperar a quien él va a elegir, todo el mundo tiene que esperar el 16, el 16 te espera y vamos a ver a quien que van a elegir, es una boleta para el procurador ah, porque yo para eso se tendría que modificar la constitución hay que buscar un plebiscito hay que ver pero nada vamos a la pausa vamos a poner algunos videos musicales y retornamos ya con el último tema de la tarde así que no se muevan los zozobrosos